Es hora de otro desafío con Pokémon exclusivos, y esta vez nos vamos a la tercera generación para jugar con los Pokémon exclusivos de Pokémon Rubí. ¡Saludos, Pokécompañeros, y bienvenidos a un nuevo video! Yo soy SagaPokémonietico, y les doy la bienvenida a este desafío. Ahora les explico las reglas. Número 1, solo usar los Pokémon exclusivos de la versión de Pokémon Rubí. Número 2, no curar en combates. Número 3, no sobrelevear. Y número 4, jugar en modo mantener. Con las reglas claras vamos a empezar, y no olvides dejar tu like, suscribirte, y comentar otros retos para que apoyes al canal. Recuerda que les están dando motes a las personas que están comentando estos videos. Y bueno, también aprovecho de agradecer a los miembros del canal por su constante apoyo a este servidor. Ahora sí, comenzamos. Como siempre, iniciamos la aventura ayudando al profesor Avedul, quien estaba siendo perseguido por un Puchiena. En este caso me mandan a elegir el starter, y elegiré a Torchic. Y bueno, ya sabemos que acá viene la pelea contra Puchiena, que no es una pelea muy complicada. Pero en verdad, esta pelea es en vano, ya que mi inicial no va a ser este Pokémon. Así que, vamos por el verdadero, que será este Seedot, un Pokémon que me puso a dudar muchísimo en este desafío, al que llamaré Cepeda. Pero bueno, me será mucha utilidad para el primer gimnasio, ya que la líder Petra y sus Pokémon tipo Roca son bastante débiles contra este Pokémon, que por desgracia no aprende nada bueno, pero sí puede aprender el ataque de Recurrente que te regalan antes de llegar a su ciudad. Así que, tras haber hecho un desarrollo, le pegamos con Recurrente el primer Geodude, derrotándolo de un solo golpe. El siguiente oponente sería su segundo Pokémon, Nosepass. Este haría Fortaleza, y le podríamos pegar con Recurrente para hacerle un daño bastante notable, a pesar de que este ataque solo pega 10 en esta generación. Pero bueno, la líder decide curarlo, y un detalle curioso es que Cepeda ya estaba al nivel de ser un Pokémon evolucionado. Ya estaba en el nivel de ser un Noseleaf, pero decidí no evolucionarlo porque... ya les explicaré la razón más adelante. Vamos a seguir disfrutando como derrota a ese Nosepass, que como dije, no puede hacer nada ante su poder y caería vencido tras algunos turnos. Y bueno, como dije, tras derrotar a Petra, y como habíamos subido de nivel durante la batalla, pues tendríamos la oportunidad de evolucionar a Cepeda, pero como el cine de gimnasio es tipo lucha, decidí cancelar la evolución para no meterme en problemas. Luego encontraríamos también un Mawile, al que llamaré Jandro, o el compañero Jandro King, y ahora vamos a pelear contra el líder marcial. Este combate sería complicado, ya que igual tendría un Pokémon en desventaja, pero lo bueno de Jandro es que tiene la habilidad Intimidación. Le hacemos Janto Falso al Machop, este me pega un golpe karate que es muy eficaz, le hacemos otro Janto Falso para bajarle las defensas especiales, mientras que este se refuerza con corpulencia. Ahora le pegamos con Mordisco que a pesar de no ser eficaz, le hace un daño bastante decente, y bueno, tocaría pegarle otro más, pero este me aguanta y me revienta con un golpe karate, así que Jandro se debilita y mandaríamos a Cepeda, que como dije, no habría evolucionado para nada. Y aprovechamos de que el líder lo va a curar, y hacemos desarrollo para potenciarlo un poco más. Ahora con el ataque de recurrente, le pegamos, le pegamos, y le conectamos un golpe crítico, y este solamente haría movimiento sísmico para mi fortuna. Ahora el líder lo vuelve a curar una vez más, y le pegamos también con recurrente. La verdad que el ataque recurrente en esta parte inicial estaba siendo muy interesante, pues me daba ventaja con algunos golpes, y logramos derrotar finalmente a Machop con otro recurrente. Ahora tocaría el turno de Makuhita, su Pokémon más poderoso, y acá tendría un poco de miedo, pues este Pokémon sería un gran problema. Le pegamos con recurrente, y para mi buena suerte solo le pego dos golpes, lástima. Mientras que este hace corpulencia para fortalecerse un poco más. Ahora en mi turno decido pegar otra vez con recurrente, esperando llegar a hacer al menos cuatro golpes, y bueno, mi suerte sería justamente esa, le pegamos cuatro golpes, este hace otra vez corpulencia para potenciarse un poco más, y ahora me pega con empujón. Me conecta los tres golpes, y me deja a un PS. Cepeda contraataca, y logra un golpe crítico que podría ser decisivo para esta batalla, pues con otro golpe crítico al final, logramos derrotar a Makuhita, y así ganamos a duras penas esta medalla de gimnasio que estaba muy complicada. Ahora que pasamos este desafío, Cepeda finalmente podría evolucionar, para convertirse ahora sí en un Nazleaf. El siguiente oponente sería Erico y sus Pokémon eléctricos. Este combate podría ser algo complicado, ya que no llevaba ningún movimiento con ventaja, pero podríamos salir del apuro quizás con el golpe roca. Así que empezamos con Hamdrow que se enfrenta contra Magnemite, y tras pegarle la intimidación, le pegamos un golpe roca. Este me hace Onda Trueno, pero como tenemos muchas vallas en esta región, me acabo curando con la valla cereza. Le pegamos otro golpe roca, le bajamos la defensa, y ahora Magnemite me paraliza con Onda Trueno otra vez. Este falla la bomba sónica, le pegamos otro golpe roca con Hamdrow, y lo debilitamos. Ahora tocaría el siguiente Pokémon, por cierto, Hamdrow sube de nivel, lo cual me haría un poquito más de ventaja. Ahora empezamos contra Voltorb, este me hace chispa y le hago agarre, este se autorripea, y bueno, Hamdrow lo aguanta gracias al tipo acero. Dejando al siguiente oponente, que sería Magneton, el Pokémon más fuerte del líder. Acá si lo tendría difícil, pues estando paralizado, y con Magneton pegando Onda Voltio, me acaba debilitando a Hamdrow, dejando a Cepeda como el único Pokémon listo para pelear. Bueno, mi única opción sería pegar golpe roca, mientras que este me hace bomba sónica. Le bajamos la defensa por fortuna, al cinteturno Magneton me quiere paralizar, pero recordemos que tenemos la valla cereza equipada, ya que aquí salen muchas. Otro golpe roca conectaría y le bajamos la defensa para seguir pegando. Este me hace bomba sónica y otro golpe roca haría mucho daño. Ahora tocaría recibir otra bomba sónica, y con un golpe roca acabamos venciendo a Magneton, que al final no fue tan temible como yo esperaba. Así derrotamos a Erico y pasamos a la siguiente captura, que sería un Sangus, un Pokémon muy clave para esta aventura, el que llamaré Iscari. También capturaríamos a un Solrock, el último exclusivo legal que podría tener, y bueno, lo llamaremos Varela. Para luego ir a pelear contra Magno, el líder del equipo Magma. Aquí nos enfrentamos contra Magno, y su Mighty Yena, Iscari, inicia la batalla. A pesar de la intimidación, este ya tendría prendida Danza Espada, así que esto sería una gran ventaja, pues aprovecharíamos de chetarnos un poco, y con una cuchillada derrotamos a Mighty Yena sin muchos problemas. El siguiente sería Golbat, al que también le pegamos una cuchillada, y lo debilitamos de un golpe. Tocaría el turno de su último Pokémon, el más poderoso Camerut, pero como ya tenemos Excavar, que me lo dieron después del gimnasio, vaya, logramos también derrotar, bueno, no, mentira, me aguantó un golpe, y me acaba quemando Iscari. Pero, de todas maneras, el líder Magno lo acaba curando, le metemos una cuchillada, y lo dejamos ya bastante débil, aunque Magno lo vuelve a curar con otra super poción, Iscari sigue pegando con la cuchillada, y a pesar de las quemaduras, lograría derrotar a Camerut, e insisto, ¿por qué me regalan Excavar después del gimnasio? Bueno, al menos Excavar me servirá para el siguiente gimnasio, contra Candela y sus Pokémon de tipo fuego. Empezamos contra Slokma, e Iscari sale a la batalla, y bueno, ya se imaginan, Danza Espada, mientras que Slokma pone el día soleado, e Iscari aprovechará esto a su favor, pues le pegamos con Excavar, tratando de paso, de quemar turnos, para hacer que el día soleado se vaya agotando, así que un golpe de Excavar, Slokma no aguantaría nada, y cae vencido. El siguiente sería el segundo Slokma, que vamos, tampoco tiene muchas oportunidades, a diferencia del primero, así que mientras quemamos turnos con Excavar, le pegamos, y lo desaparecemos también. El último Pokémon sería Torkoal, y bueno, ya el sol se habría retirado, así que aprovechamos de hacer otro Excavar, este hace golpe cuerpo, y lo acaba fallando naturalmente, le pegamos el Excavar, pero no lo derroto, lamentablemente me hace atracción, y esto sí podría ser un gran problema, Iscari, a pesar de estar enamorado, le pega la cuchillada, y logra vencer a Torkoal, derrotando a Candela, como dije, sin muchos problemas, pero ahora tocaría, otro líder de gimnasio, y uno más temible, Norman, y sus dos Slaking. Así que cuidado, empezamos la batalla contra el primer Slaking, con Handro, pues lo puede intimidar, y podría aguantarle algunos golpes, por el tipo acero, ahora decido pegarle, y este me hace una imagen, que resulta en un golpe crítico, le pego el golpe roca, le bajo un poco la defensa, y ahora el siguiente turno, aprovechando de que ya está en su turno, de holgazanear, le pegamos con agarre, no le hago mucho daño lamentablemente, pero bueno, Slaking me hace un bostezo, lo que por ahí medio que cancela a Handro, así que decido cancelarlo, tras dar un golpe, y mandar a Iskari, mientras Slaking holgazanea, le pegamos una cuchillada, y lo derrotamos, ya que estaba con la defensa reducida, ahora viene el segundo Slaking, que podría ser una gran amenaza, por lo que decido mandar a Handro, mientras que este hace su puño, su ataque este del puño, que no me acuerdo, puño certero, gracias, gracias pantalla, el puño certero, que acaba derrotando a Handro, siempre me olvido ese puño, no sé por qué, no sé por qué, siempre le quiero llamar puño concentración, pero bueno, Iskari sale a la batalla, para vengar a Handro, se hace la danza espada, y mientras que Slaking, prepara el puño certero, le metemos una cuchillada, que lo acaba desconcentrando, y con otra cuchillada más, lo acaba derrotando, ahora tocaría el turno, de su último pokémon, que sería Vigoroth, y no sería mucho problema, pues con una cuchillada, tras la danza espada, acaba siendo vencido, también encuentro una piedra hoja, que será un objeto muy clave, porque recuerden que Cepeda, evoluciona con esto, para convertirse en Chieftree, aunque la verdad, Chieftree para el siguiente gimnasio, muy poco me va a servir, nos enfrentamos contra Alana, la líder de tipo volador, ella empieza con Zello, y yo lo hago con Varela, que hasta este momento, no había aparecido, me pego a golpe aéreo, y yo hago masa cósmica, para aumentar mis defensas, física y especial, ahora, seguimos chetando la defensa, mientras que Zello, empieza a fastidiar, con doble equipo, y porque hago, mucho, este ataque de masa cósmica, pues básicamente, para tanquear, a la mayoría de pokémon, de esta líder, mientras que Zello, empezaría, a hacerme fallar ataques, decido, seguir aumentando, mis defensas, a cambio, de quizás, demorarme un poco más, hacen derrotarlo, así Zello, estaría esquivando, mis ataques de lanzarrocas, y lamentablemente, este combate, se va a hacer un poco, un poquito largo, pero bueno, al menos, el sacrificio, valdría la pena, pues tras algunos turnos, le habría pegado, un lanzarrocas, que no lo derrota, pero si le hace gastar, una hiper poción, Varela, seguiría fallando los ataques, y Zello, seguiría aumentando, la evasión, así que, este combate, e insisto, sería algo larguito, pero bueno, ahora si le pegamos, otro lanzarrocas, y esta vez, le hace el daño completo, derrotando a Zello, ahora tocaría el turno, de Pelipper, pero recordemos, que como estoy con mi defensa, aumentada, el ataque de pistola de agua, me va a hacer un daño, bastante reducido, así que con dos lanzarrocas, derrotamos a Pelipper, y Varela, estaría muy bien posicionado, para enfrentarse al resto del equipo, contra Skarmory, tendría el ataque, que me regaló Candela, Sofoco, para usarlo en esta batalla, y le haríamos un daño, bastante considerable, este me pega con ala de acero, pero lo aguantamos, gracias a la masa cósmica, y encima me acabo curando, con una valla sidra, de las que recogí, en el camino, por desgracia, Varela acaba fallando, un Sofoco, pero al siguiente turno, le pegamos, y logramos derrotar a Skarmory, aunque nos quedamos, casi sin ataque especial, pero bueno, estaría bien, pues solo tocaría, el último Pokémon, que saltaría, al que puedo derrotar, con lanzarrocas, este me hace drago aliento, no me hace mucho daño, y ahora si, con lanzarrocas, sería más que suficiente, para derrotar, al Pokémon, más fuerte, de la líder, aunque este me habría paralizado, y fallaría un lanzarrocas, al siguiente turno, lo vencemos, y así ganamos, la medalla de lana, para enfrentar, a los gemelos, Vito y Letty, los líderes de tipo psíquico, que siendo honesto, pueden ser muy molestos, pero acá como es un combate doble, y tengo, a Cepeda y a Jandro, podríamos hacer algo interesante, y por qué, pues básicamente, porque a Cepeda, le enseñé, el ataque de bola sombra, mientras que, Jandro tendría a triturar, le hacemos focus a Solrock, mientras que este pone día soleado, Lunatón se empezaría, a reforzar un poco, con paz mental, pero claro, no podría ayudar a Solrock, y así lo vencemos, dejando solamente, al Lunatón en la batalla, ahora le pegaríamos, al otro que queda, con bola sombra, y triturar, la verdad que bola sombra, en este juego siendo físico, a Cepeda le ayuda bastante, también lo pudo aprender Iscari, pero decidí, que lo aprenda Cepeda, para que tenga un poco más, de protagonismo, y también para que Iscari, tenga más movimientos, porque en realidad, todos los ataques que tenía, eran relativamente interesantes, así que, decidí mejor dejarlo así, le pegamos con bola sombra, al Lunatón, y ahora sí, con otro titular, lo dejamos debilitado, a pesar de que había sido curado, previamente, los líderes deciden curarlo, una vez más, pero bueno, seguimos pegando, insistimos, para lograr hacer, todo el daño posible, y logramos dejarlo, otra vez, con un PS, la verdad que este Lunatón, estaría aguantando bastante, gracias a las curaciones, de sus líderes de gimnasio, pero bueno, Cepeda seguiría pegando, con bola sombra, le baja la defensa especial, algo clave, pues triturar, recordemos que aquí es especial, y lo derrotamos, ganando así, la medalla de Vity Letty, ahora pasamos al combate final, contra Magno, que quería despertar a Groudon, para cumplir sus sueños, pero bueno, tocaría enfrentarlo, e Iscari, otra vez se mediría, contra Mightyena, que lo intimida, y ya saben, le vamos a hacer daño, esa espada, este me hace cara susto, para bajarme en la velocidad, la verdad me esperaba un contoneo, pero bueno, ya que lo querías, ahí lo tienes, contoneo, que sube más mi ataque, esto puede ser un arma de doble filo, y por fortuna me sale bien, le pegamos la cuchillada, y debilitamos a Mightyena, ahora toca el turno de Crobat, pero bueno, Crobat me pega con ataque al haciendo más rápido, logrando un golpe crítico, e Iscari se sale de la confusión, para reventarlo también, con una cuchillada, a más tres, el último sería Cameru, y bueno, pegamos con Excavar, aunque estaba un poco temeroso, de que por ahí me hiciera terremoto, este se ablancha, lo falla, y le pegamos el Excavar, que lo desaparece, sin mayor complicación, así vencemos a Magno, por última vez, en este desafío, y bueno, tocaría otro Pokémon, exclusivo de esta aventura, pero no, mentira, mentira, yo sé que muchos me dirán, no, si usas a Groudon, será trampa, otros dirán, no, úsalo, la verdad que fue una, un momento que me dejó con muchas cuestiones, pero bueno, decido capturarlo, para darles el gusto, de que al menos, este Groudon, lleve un mote, y se llamará Subs, pero repito, este Groudon, no va a pelear, no va a pelear, para ser lo más interesante, aunque ciertamente, me hubiera facilitado, mucho las cosas, pero bueno, este Subs, en honor a todos ustedes, que siempre me apoyan, se va a la caja, y ahora peleamos, contra el último líder, que sería, Pluvio, Pluvio, y no Galano, porque recuerden, que esto es Rubí, así que nos enfrentamos, contra Pluvio, y su Love This, empezamos con Cepeda, y el ataque de Giga Drenado, que aprendería también, por un MT, que nos regalan más adelante, o mejor hecho más atrás, sería fácil, para vencer, ese Pokémon pescado, ahora tocaría, el turno de Silio, y Silio, la verdad, que Giga Drenado, podría hacerle, algo de daño, pero no logra derrotarlo, este me hace un Rayo Aurora, que complicaría un poco las cosas, ahora le hacemos Bola Sombra, mientras que el líder, decide gastar una Hiper Poción, en este Pokémon, le hacemos la Bola Sombra, no le hacemos tanto daño, pero si lo dejamos en margen, de ser derrotado, con otro Giga Drenado, así que ganamos, y nos curamos, el siguiente sería, el poderoso Milotic, y acá si lo tendría, algo complicado, pues este Pokémon, tiene muy buenas defensas especiales, así que me aguanta, y me pega, un Rayo Hielo, que hace peda, lo acaba congelando, esto si me pondría en jaque, por lo que tendría que cambiar, con Iscari, Iscari que sería clave, para esta batalla, nos pega con Rayo Hielo, la agontamos, y decido hacerle cuchillada, una vez por todas, aunque este hace recuperación, y se curaría, del daño sufrido, buscando un crítico, con cuchillada, lo acabo derrotando, y ahora tocaría, el turno de Whiskash, un Pokémon, al que se peda, hubiera derrotado fácilmente, por fortuna, solo hace danza lluvia, mientras yo le pego con cuchillada, y quedaría, en margen, de ser vencido, con otro golpe, ahora tocaría, su último Pokémon, que sería Seekin, y Seekin, la verdad, que no me da mucho miedo, así que le pegamos también, este Mesidro Pulso, yo le pego la cuchillada, pero Iscari, estaría bastante débil, hacemos el ataque rápido, con prioridad, y la acabamos derrotando, ganando la medalla de Pluvio, para pasar al combate, contra el rival ausente, Blasco, Blasco, sería el último retante, de la calle Victoria, y empezaríamos con Varela, para derrotar, a su Altaria, con el ataque de Avalancha, que lograría derrotarlo, de un solo golpe, genial, la verdad, que Varela, tenga sus momentos, en esta aventura, ahora toca el turno, de Roselia, por lo que decidió cambiar, con Jandro, básicamente, porque Roselia, podría ser problemático, me hace drenadoras, y empiezan los problemas, así que, Jandro no podría quedarse mucho, en la batalla, manda Iscari, y si ven otros Pokémon, en el equipo, es porque básicamente, necesitaba muchas, muchas, para pasar este juego, al menos esta parte, de la calle Victoria, Iscari se encarga rápido, de Roselia, le toca el turno, del Katty, le pegamos también, una cuchillada, y este hace ayuda, pegándome un rayo, del Magneton, que estaba esperando, en la banca, pero bueno, Blasco cura, su del Katty, yo le hago ataque rápido, y sorprendentemente, lo acabo derrotando, pensé que me iba a aguantar, con un PS, ahora toca el turno, del Magneton, y le hacemos excavar, que sería bastante eficiente, ya que, vamos, es un por cuatro, y lo derrotamos, sin problemas, ahora tocaría el turno, de su último Pokémon, que sería, el poderoso Gardevoir, el Gardevoir macho, al que le pegamos, una cuchillada, que lo deja bastante débil, este hace el doble equipo, para aumentar la evasión, y también es curado, por el entrenador Blasco, pero igual, con otra cuchillada, cae vencido, y ahora si tengo, mi camino libre, a la liga, el primer oponente, sería Sixto, y sus Pokémon, de tipo siniestro, un oponente, quizás, curioso, para este equipo, empezamos con Jandro, contra Maithiena, básicamente, para que se coma, la intimidación, y ahora, sería momento, de pegarle, con el ataque de fuerza, para buscar hacer algo de daño, pero Jandro, acaba fallando, y en vista, de que no quería poner turnos, cambio mejor con Iscari, a quien le cae, un ataque de triturar, pero, bueno, hacemos la danza espada, para chetarnos un poco, este me hace ataque arena, para que falle mis ataques, Iscari le mete, una cuchillada, y lo acaba debilitando, de un golpe, ahora el siguiente oponente, sería Cacturn, le pegamos también la cuchillada, y no aguantaría, por fortuna, estos Pokémon de Sixto, no tienen grandes defensas, así que, la siguiente víctima, sería Charpedo, que también cae derrotado, ahora, yo por acá, estaba pensando, que tendría el Cloudant, como en el Pokémon Esmeralda, no lo sé, pero, era una idea que tenía, este manda a Absol, también lo derrotó, y lo decía, porque, para el Pokémon final, pensaba que lo tendría, pero bueno, era Chiftry, el que estaba, en el último lugar, así que, tras recibir un ataque de sorpresa, y que Iscari retroceda, le pegamos con una cuchillada, y lo derrotamos, ganándole así, sin muchos problemas, a Sixto, el primer alto mando, la siguiente oponente, sería Fatima, y sus Pokémon, de tipo, fantasma, Pero acá recordemos, que tengo un Pokémon siniestro, como Cepeda, para hacerse cargo, con su bola sombra, el Dosclops, perdería mucha vida, aunque me hace rayo confuso, me hace rayo confuso, Cepeda, de todas maneras, le conecta el ataque de bola sombra, y derrota al primer Dosclops, dejando ahora, al segundo, al más fuerte, y sacándose la confusión, le pega también una bola sombra, este me hace rayo hielo, que podría dar muchos problemas, pero no me congela, por fortuna, le pegamos otra bola sombra, y desaparecemos a Dosclops, dejando a su siguiente Pokémon, que sería Banet, un Pokémon mucho más manejable, le pegamos nuestro ataque, pero no logramos derrotarlo, y este me quita algunos PPS con rencor, así que viendo que le iba a curar, decido pegarle con un ataque, que le había aprendido, del equipo Magma, Ladrón, así con dos golpes de Ladrón, derrotamos a Banet, sin tantas complicaciones, y pasaríamos al siguiente oponente, que sería el segundo Banet, otra vez, la misma jugada, Ladrón, mientras que este es intercambio, bueno, no habría problemas creo, así que le pegamos con Ladrón, otra vez, y derrotamos a Banet, dejando a su último Pokémon, Sableye, contra Sableye, también hacemos Ladrón, le pegamos bastante fuerte, pero este me hace atracción, que podría dar algunos problemitas, así que decido cambiar, con alguien que no pueda ser enamorado, mandamos a Varela, que no tiene género, así que ahora prueba tu suerte, pero claro, teníamos la sombra, y Varela se come un poderoso ataque, en vista del peligro, Varela decide defenderse con Avalancha, mientras que le pegan con Finta, y lo siento Varela, pero no tuviste tanta suerte, fue mi culpa, la verdad, fue mi culpa, no me di el hecho de que tendría ataques con ventaja, pero bueno, error, 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 ahora peleamos con Jandro, y Jandro si podría hacerle algo de daño, con Triturar, le hago llanto falso, para bajarle más la defensa especial, este me hace psíquico, pero Jandro lo aguanta por su tipo acero, a este debía haber enviado en realidad, pero bueno, errores, errores, ahora si, peleamos, y con Triturar, logramos vencer a Sableye, sin muchos problemas, la verdad que esto es curioso, porque ambos son exclusivos, de Rubi y Zafiro, y ganó el de la versión Rubi, ahora toca la siguiente, al tomando Nibia, y sus Pokémon tipo hielo, y acá la estrategia va a ser muy simple, Iscari, Danza Espada, y ya se imaginarán, todo lo que va a hacer, mientras Glalie solo pone Granizo, pues bueno, Iscari estaba más que preparado, para reventar, con otra Danza Espada más, por si acaso, así que, más que nada por el Wall Ring en realidad, porque el Wall Ring siempre es un problema, este me hace Rayo Hielo, pero bueno, me voy curando con una Vaya Sidra equipada, y ahora si, empieza, empieza el show de las cuchilladas, pues las cuchilladas van a ser lo que acaben, con todo este equipo, siendo honesto, Iscari, o Sangus, es un Pokémon bastante fuerte, yo nunca he jugado con este, siendo honesto con ustedes, a pesar de que he jugado varias veces, los juegos de tercera generación, nunca le he dado muchas oportunidades, ni a este, ni a, Seviper, siendo honesto, nunca los he probado demasiado, pero, al menos, en esta ocasión, el Sangus me demostró que es un Pokémon bastante fuerte, y creo que sin este, no hubiera podido pasar la calle Victoria, no sé cómo me iría en el reto de Zafiro, la verdad, con el Seviper, no sé si tendrá ataques tan buenos, pero, ya probaremos, en fin, una vez acabada Nivea, pasamos contra Dracón, y sus Pokémon de tipo, ¿Dragón? Bueno, la jugada acá también será la misma, hacer Danza Espada, mientras que Shelgon se protege, y ahora, también tendría que hacer una más, mientras que este fallaría Tumba Rocas, ahora con Cuchillada, lo desaparecemos, y, acabamos con el primer Pokémon del Alto Mando, ahora tocaría Altaria, pero Cuchillada también sería suficiente, para derrotarlo, el único que me preocupaba un poco, era Salamence, básicamente, por el hecho de que, ya saben, puede intimidar, pero bueno, ya llegaremos a él más adelante, toca el turno de Flygon, y también, toma tu Cuchillada, vete a la banca, creo que había otro Flygon más, acá nuestra, nuestra Kindra, por fortuna, porque Kindra sí me da un poco de miedo, imagínense, Kindra, y Salamence, pero bueno, hablando de Salamence, ahí está, y, le pegamos una Cuchillada, que lo acaba debilitando, así que, ganamos el combate contra Dracón, y tocaría, el último combate, el campeón máximo, un oponente, que de verdad, siempre me inspira mucho respeto, empezamos con Varela, contra Skarmory, y muchos me dirán, estás loco, pero mi jugada, es hacerle sofoco, para eliminarlo, lo más rápido posible, lo logramos por fortuna, aunque perdemos el ataque, especial a cambio, ahora tocaría el turno, de Armaldo, un Pokémon bastante molesto, pero recuerden, que Skarmory puso púas, así que cuando saco a Jandro, este se lastima, al menos logramos intimidarlo, mientras que este solamente haría Hidropulso, ahora en mi turno, le pego con Triturar, buscando hacer algo de daño, para que otro Pokémon, venga a rematarlo, la verdad, Hamdrow acá tendría un rol, muy muy simple, solamente ser carne de cañón, porque empezaría a pegar, recibiría golpes, y lastimosamente, se acaba confundiendo, tiene una mala suerte Hamdrow, en verdad, pero bueno, Armaldo lo acaba, debilitando, con otro Hidropulso, y tendríamos que mandar a otro Pokémon, a que se encargue de terminar el trabajo, el encargado sería Cepeda, que se lastima con las púas, pero bueno, tendríamos que hacer lo posible, para eliminar rápido a Sarmaldo, que era una gran amenaza, le pegamos con bola sombra, le bajamos la defensa especial, algo muy importante, mientras que este me conecto un golpe aéreo, pero Cepeda se cura con otra valla sidra, ahora le hacemos Giga Drenado, y le hacemos el daño casi suficiente, para vencerlo, este hace otro golpe aéreo, es muy eficaz, y sabiendo que Máximo lo va a curar, decido hacerle también, un Giga Drenado más, un Giga Drenado más, que no le quita tanta vida, como yo hubiera deseado, pero bueno, lo vamos debilitando poco a poco, a la vez que me voy curando, este es otro golpe aéreo, pero ya con otra bola sombra, bastaría para derrotar a Armaldo, ahora tocaría su siguiente Pokémon, Cradily, Cradily, que otro Pokémon muy molesto, pues es muy tanque, le pegamos con Giga Drenado, para tratar de curarnos un poco, le hacemos un daño regular, y este con Bomba Lodo, se encargaría fácilmente de Cepeda, ahora solo quedarían Varela e Iscari en la línea, así que mandamos a Varela, para que se encargue, Varela tendría el ataque de Sofoco, así que lo lanzamos, recordemos que ese también es tipo planta, a la vez que es roca, pero no le hace tanto daño, y con Giga Drenado, Varela pues te estaba en mucha desventaja, ciertamente Varela en este combate, estaría muy muy complicado, le pegamos con Terremoto, Cradily se sigue cuidando con Giga Drenado, y hasta nunca Varela, dejando solo Iscari contra el mundo, aquí Iscari tendría que hacer una jugada, una jugada muy clave, hacer doble equipo, hacer doble equipo, que recordemos conseguimos por MT, este me hace poder pasado, decido seguir apostando por el doble equipo, para aumentar mucho más la evasión, y por fortuna esta vez si esquivamos el ataque, ahora hago Dance Espada, para chetar mi daño, aunque lamentablemente me pega otra vez, lo que si tuve algo de suerte, es que no se haya hecho el efecto secundario, de poder pasado, aumentamos más la evasión, el Giga Drenado falla, y ahora si, creo que estando más seguro, con la evasión aumentada, decido empezar a hacer, otra Dance Espada, y ahora pegar con Excavar, Cradily, estabas acabado, pues Iscari te derrota con Excavar, y ahora tocarían los siguientes integrantes del equipo, Claydol, viene el combate, le pegamos la cuchillada, pero nos aparecemos de un golpe, así que estaríamos a salvo, el siguiente sería Agron, y acá tendríamos también para hacer Excavar, así que decido hacerlo, aunque recordaba por ahí que tendría terremoto, pero gracias al doble equipo, lo esquivamos bajo tierra, increíble de verdad, increíble, y lo acabamos derrotando a ese Agron, dejando solo a Metagross, contra Iscari, y los más fuertes de ambos lados, se enfrentaban, hacemos Excavar, este es el Puño Meteoro, lo falla, e Iscari con su mayor velocidad, le pega, pero no lo vence, no lo vence, Metagross se cura con la Valla Sidra, y yo decido jugármela otra vez con Excavar, mientras que Máximo le mete un Restoranar todito, acá las cosas se ponían complicadas, muy, muy complicadas, le pegamos Excavar, y por fortuna le hacemos el daño máximo, derrotando al último oponente, el campeón máximo con este equipo de Pokémon exclusivos, de la versión de Pokémon Rubí, admito, que tenía muchas dudas de hacer este reto, no pensaba ganarlo, tenía mis dudas con el segundo gimnasio, con el tercero, pero poco a poco fueron surgiendo ideas, surgiendo estrategias, y bueno, se pudo dar por suerte, ahora, no sé cómo me iría si hago el reto de Zafiro, ustedes me dirán, y el tema también es el limitante, tener solo 4 Pokémon, pero bueno, ya veré cómo gole Zafiro chicos, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado, y nada más, muchas gracias por su apoyo, dejen su like, comenten, y nos vemos en otro video, hasta la próxima, click. ¡Suscríbete!